Este día voy a adornar, hoy por ser un buen canto, te venimos a cantar. Gracias. 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 Se va por su Mao, su milliseconds y espíritu santo. Es mi Dios, mi salvador. Resalta el alma de gozo. Pues el santo y poderoso ha hecho en mí maravillas, por ser pequeña y sencilla. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Hermanos, celebremos esta Eucaristía al llegar aquí a este primer descanso de este recorrido del día domingo. Le pedimos al Señor que en esta misa de las 5 de mayo, el Señor oportunamente nos bendiga a todos y bendiga a todos nuestros hermanos de esta avenida, de esta parte de nuestra colonia, del centro de Guadalupe. Reconociendo nuestros pecados, digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 ¡Gracias!